No guarde el abrigo porque las bajas temperaturas van a continuar resintiéndose. Al menos deberán pasar entre 36 y 48 horas para que el frente frío número 27 se aleje del territorio mexicano. Mientras tanto seguirán registrándose nublados y lluvias ligeras, principalmente en la zona norte del estado. Esta madrugada el viento soplará con más fuerza, con rachas que alcanzarán los 35 kilómetros por hora. Así que tendremos una noche bastante fresca, pues la temperatura mínima esperada oscilará entre los 17 y 19 grados centígrados. Y atención pescadores, Protección Civil recomienda mantener la precaución al navegar a lo largo de las costas del estado y canal de Yucatán. Esto por los efectos del oleaje y viento que propicia el frente frío número 27. Con imágenes de Israel Moya, Adriana Mezquita, Notivisión.